Banderas blancas y violetas, voces que cantan, no le existen estas. Banderas blancas y violetas, voces que cantan, no le existen estas. Bienvenidos al mejor estadio del mundo, bienvenidos al José Ferriña, jornada 4 contra la Almería, después de sumar un punto en las tres primeras jornadas, toca ganar en casa. Por cierto, ha venido también el jeque del Almería, está en la grada con la camiseta del Almería. ¡Vamos Iván! ¡Vamos! ¡Vaya jugadita de Iván Sánchez! ¡Vaya un mago! ¡Vaya jugadita de Iván Sánchez! 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 ¡V Pero de momento, pues oye, sigue el empate a cero. Sí que ha tenido alguna aproximación en Almería. Cuidadito con AQM, que es una bala por banda. Me está dando bastante miedo. Pero de momento, 0-0, minuto 26 ahora. Gol anulado al Putela por fuera de juego. ¿Qué no había decidido? Espera, 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 que te está moviendo en el VAR. Tenemos el VAR aquí, eh, cuidado. Sí, fuera de juego. ¿Tiene pinta? ¿Tiene pinta? Bueno, pero gol anulado a ser igualado por fuera de juego. En principio, sí que era fuera de juego. Está a punto de empezar la segunda parte. Hemos visto a Gonzalo Plata calentar. Yo creo que la segunda parte va a salir ya, por fin, el Kraken, eh. Va a volver a jugar. Y el parrío necesita un poquito de Gonzalo Plata. Y necesita un poquito también de Son Weisman, a ver qué tal la segunda parte. Por cierto, antes de que empiece, quiero saludar a Denys, a Javi y a Rafa, me parece que se llamaban. Tres inscriptores que me han encontrado y que me han pedido por favor que les saludase. Así que aquí tenéis el saludo, cracks. Calienta a Son Weisman. Se vienen cositas. ¡Aplausos! ¡Bienvenidos! ¡Aplausos! Llegó el momento, Gonzalo Plata en el terreno de juego Y el siguiente para mí que va a ser Son Baisman Así que cuidado porque metemos pólvora arriba en el minuto 60 Ahí están Baisman y Monchu, próximos cambios Aguano por Monchu Bueno ya habéis visto los cambios Monchu por Aguano y Baisman por Sergi Guardiola Minuto 66 Cuidado, cuidado Yo solo aviso, cuidado porque ahora hay pólvora Y queda poquito tiempo Revolución desde el banquillo Bueno los cambios de Pacheta ahora mismo Ha salido Sergio León, ha salido Narváez, curadito Debutando Narváez también Con todo, vamos con todo Cambios valientes, minuto 78 Hay que ir a morir Os lo juro que cada vez que la coge AQM o Ramazzani Se me ponen aquí AQM o Ramazzani Madre mía que escatan los jugadores Quedan como dos minutos más el añadido Las estamos teniendo de todos los colores Pero es que no entra, no entra la pelota ¡Vamos! ¡Enfutamos! ¡Vamos! ¡Fuelta! 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 Está en revisión el gol Está en revisión ¿Qué has visto? ¿Qué has visto? ¿Qué has visto? Dicen que mano fuera el juego no hay Pero a ver si sale el imagen de lo de la mano ¡Vamos! 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 ¡Qué bien, Sergio! ¡Qué bien! ¡Qué bien, Sergio! ¡Qué bien! ¡Qué bien, Sergio! ¡Fuelta! Dice que no hay falta de más Dice, árbitro Se viene un segundo Ojito porque se viene un segundo, eh Ay Dios mío, cómo está el partido, tío Cómo está el partido Corner para la Almería Quedan dos minutos, me parece, todavía Quedan dos minutos Corner para la Almería Madre, madre, el corner de la Almería, tú La he visto dentro, eh La he visto dentro ¡Vamos! ¡Vamos! Primera victoria de la temporada, coño ¡Vamos! ¡Vamos, joder! Primera victoria de la temporada ¡Vamos campeón! ¡Vamos, 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 campeón! Primera victoria de la temporada y además contra Almería que me acuerdo que el año pasado jugándonos el playoff de ascenso Nos empataron ellos en los minutos finales que fue un jarro de agua fría Pues luego al final mira esto es el karma cuando una vez te toca otra vez te tocará todo lo contrario Así que bueno minutos finales tres puntitos cuatro en cuatro jornadas y calmita que esto es muy largo Gracias por ver el video